Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Estamos con la misión de la semana número 7 Que nos está pidiendo pues estar eliminando a jugadores con armas exóticas Así que os traigo todas las ubicaciones donde podéis encontrar todas las armas exóticas de esta temporada en el Fortnite Yo os recomiendo gente que os vengáis en modos normales Y busquéis directamente la personaje esta de aquí ¿Vale? Esta nueva personaje que apareció hace poquito Ella nos va a vender pues muchísimas armas exóticas por solamente 25 barras de oro El problema es que esta personaje NPC pues dependiendo de la partida puede que esté apareciendo O bien en esta ubicación que os voy a indicar ahora mismo Que está justo por debajo de la Ciudadela Pero también la podemos estar encontrando en otras ubicaciones Y esto significa que en alguna partida dependiendo de la zona donde vayamos pues no nos va a aparecer Así que tendremos que irnos hacia las otras zonas donde puede aparecer esta personaje Otra de estas zonas pues es justamente aquí en la parte de la zona mega Al lado de cruce Kenjutsu Justamente aquí Fijaros bien porque este personaje siempre se encuentra en estos pilares Y la última ubicación donde os podéis encontrar esta persona NPC Pues es justo aquí en este lago helado de la zona de la nieve Ahora os voy a indicar la ubicación exacta Así que bueno probar suerte en estas tres ubicaciones y agarrar cualquiera de las armas exóticas Que nos vende por 25 barras de oro Otra de las maneras para poder estar consiguiendo armas exóticas es a través de los cofres holográficos Aquí os recomiendo que os vayáis directamente en refrea de equipos y que estéis encontrando llaves Y en alguno de estos cofres pues podéis tener la suerte de que os aparezcan las armas exóticas Por dos llavecitas Entonces hacerlo como queráis Una vez hayáis conseguido las armas exóticas Lo siguiente que tendremos que estar haciendo pues es básicamente estar realizando eliminaciones O sea eliminar a oponentes Y en total son tres oponentes Si lo hacéis en modos normales pues cuidado porque ya sabéis que si os eliminan Pues si estáis en solitario pues os va a terminar la partida Si estáis en refrea de equipos pues si os eliminan vais a poder estar a volver reapareciendo Pero en refrea de equipos no nos aparecen los personajes NPCs Por lo tanto no podríamos estar consiguiendo las armas exóticas a través de la personaje que os he mostrado anteriormente Hacedlo como queráis gente Yo os dejo todos los modos, todas las ubicaciones donde podéis encontrar todas las armas exóticas Si os ha gustado el vídeo y os ha servido ayuda dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente, un saludito, nos vemos, chao